Música Un saludo desde el colegio de Liza Dolora de Cueca en el día del desafío Música Música Es una iniciativa excelente, los niños lo demuestran toda la alegría, la emoción y sobre todo la actividad que están realizando ellos que se iniciativa día a día con la práctica del deporte Música Ale, ¿qué te parece la idea que estamos haciendo en tu escuela? Bien ¿Sabías que estás representando a tu ciudad a cuinta de... ¡Eh! Sí ¿Qué piensas de todo esto? Que lindo, que siga nomás Y agradecemos al Ministerio del Deporte Sí, agradecemos al Ministerio del Deporte Música ¡Eh! Sí, agradecemos al Ministerio del Deporte Música ¡Eh! Sí, agradecemos al Ministerio del Deporte Música 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 Música